Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, tenemos un nuevo paquete, miren cuánta variedad de productos de la colección pabellón y pues este es el paquete número 10, recuerden que ustedes pueden modificarlo como ustedes quieran, simplemente tienen que darme una llamadita y decirme mira yo ya tengo esto, podemos sustituirlo, claro que sí, y también hay algunas cosas que me gustaría enfatizar por ejemplo, pues algunas cosas están en lista de espera, como el molde de corazón grande, yo por ejemplo aquí solamente tengo 8 corazoncitos pero usted de 4, perdón, usted va a recibir 8, no tengo la jarra que es de este mismo material de vidrio y pues usted lo va a recibir lo más pronto posible, de acuerdo al tiempo que usted, en la semana que usted haga su pedido es cuando usted lo va a recibir, verdad, pero esos productos que pueden ver ustedes aquí pues tenemos las hermosas cacerolas de Triply, nuestro comal hermosísimo de hierro forjado es muy importante que sepan que ese lo recomendamos solamente para las estufas de gas si usted tiene una estufa eléctrica, con mucho gusto yo le puedo ayudar a cambiarlo por otro comal que también es de antiadherente, pero ese sí es para las estufas de luz así que, ¿qué más tenemos aquí? tenemos lo que es la colección completa de nuestras tazas la azucarera cremera, nuestros hermosísimos aleros y pimienteros, miren qué cosa tan más bella este es para las servilletas, entonces el rollo de las servilletas aquí va, muy bonito, miren qué elegante tenemos más de Triply, que es la de 12 cuartos y la de 6 cuartos, además de que también tenemos nuestro hermoso tortillero de la colección Mi Cocina, así que hace este paquete lo más bello posible con todos nuestros productos que ahorita están en este mes de especial bueno, pues este paquete número 10 podrá ser suyo y llevárselo a casa por un pago de 958.74 si usted quiere hacerlo en sistema de apartado, pagaría un depósito de 239.74 y de ahí 8 pagos de 89.87 así que estoy súper emocionada por estos especiales del periodo 2 recuerden echarme una llamadita y pues estoy a la orden ¡Hasta la próxima!